Voy a dejarte libre para que pienses si en verdad me quieres Voy a darte tu tiempo si me lo estás pidiendo Pero ya verás que olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Cuando llegues a Malentín y no seas lo mismo sin mí Cuando alguien te diga bebé y no será igual Vas a caer llorando de rodillas y volverás a mi arrepentida Y entenderás que siempre serás mía Ok, ok, yo voy a dejarte ir No será fácil verte partir Pero es necesario para que comprendas como es la vida sin mí Aunque bote las partes y el peluche que te regale Aunque le digas a la gente no me oblandes Vas a extrañármelo, sé Y una lágrima te acordará que debes volver Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Voy a dejarte libre para que pienses Si en verdad me quieres Voy a dejarte libre para que pienses Voy a darte tu tiempo Si no lo estás pidiendo Pero ya verás que Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Cuando llegues tan mal en ti Y no serás lo mismo sin mí Cuando alguien te diga Baby Y no suena igual Te sacaré llorando de rodillas Y volverás la mía arrepentida Y entenderás que siempre serás mía Siempre serás mía Siempre serás mía Tú sabes que no vas a poder olvidarme Siempre serás mía Yo voy monté Yo ple Venga No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.